¡Hola niños! Bienvenidos a un nuevo video para aprender. En este video aparecerán las sílabas que ya hemos visto y tú deberás leerlas. ¡Comencemos! Muy bien niños, continuemos con más sílabas. ¿Cómo van con la lectura de sílabas? Espero que muy bien. Continuemos con nuestra tercera y última ronda de la lectura de las sílabas. ¡Sigamos! 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 Muy bien niños, los felicito. Recuerden que este video lo pueden parar, avanzar, retroceder para practicar la lectura de las sílabas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!